¿Qué tal, compadre? ¿No traba tu? ¿Otra vez? No, estoy tranquila, que se vea curioso. ¿El que va a estar en el chalco? El niño. Sí. Se quedó dormida con una camiseta de chica, boca a boca, se quedó un tráquete. Y ya nos fuimos al centro de Llevar, y allá en el centro de Llevar, un corte, traían un espejo, un pecho, y comenzó la aburrida. ¿Le había pintado? ¿Me pintó? ¿Qué crees? ¿Cocabas? ¿Cocabas? ¿Cocabas serio? Bueno, está hecho. Un día me estaba quedando dormido, logro, hasta ahí que está en el buro. Sí. Para pasar la camiseta no lo que estaba viendo, ¿no? es que aquí son nuevos. Sí. Iggy. Tiene un poco tiempo los ocho, y hay un poco tiempo lleno de chihuahua. En Chihuahua son de turquímicos. Es una saldita que fue de dos. Allí en la playa hay uno. Oye, la playa en frente y la playa en frente. Este es calzado. Por eso acabaría aquí. Déjame te digo que la arena se me quita. No, no, yo empecé así. Y le dije, no, yo no voy allá, no me vete por qué. Y me vine sin surfear. No estaba surfeando. No, si hubiera sido para nosotros. Si hubiera sido para nosotros. Sí. Me odia, me quiere matar al mar. No, me hubiera llevado a la Lili. Sí, pero hace que me ha pasado. Pasesa, pero no. Me lo puse.